¿Y quién me la quitará? ¿Y quién me la quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita mi gusto de él. ¿Y quién me la quitará? ¿Y quién me la quitará? No me lo quitará, no me lo quitará. No me lo quitará, Y los tres, y los pasos, aunque es bien Y la otra vez, te van a pasar Con eso, con eso que acabo mi gusto es Ay, 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 chiquititas, que me gusta Quererlas, amarlas, respetarlas Eso fue todo, hasta que estas luces estoy hecha Con eso, con eso, con eso, con eso Fue mi gusto, que me gusta Más это más Más que más Más que más Más que más Más que más Los pasos a los pies Y aunque me atraso Apen eso, apen eso Salve, si no es el último